adoptar antes de nuestras clases, ¿cierto? Obviamente alimentarse, almorzar, ¿cierto? Un buen almuerzo, hidratarse también, bien antes de tu clase, ¿cierto? Yo aquí también estoy siempre con mi botellita de agua, porque los días están muy, muy calurosos. Prepara tus materiales con anticipación, ¿cierto? ¿Qué materiales nosotros ocupamos? El cuaderno, el libro, ¿cierto? Y obviamente el dispositivo en el que se va a conectar, ¿cierto? Ya sea el computador o el celular, ¿sí? Ingresar también, recordarles con su cámara encendida para ahorrarnos unos minutitos también, muy preciados. Organiza tu lugar de trabajo adecuadamente, ¿sí? Es muy importante tener un lugar ordenado, ¿cierto? Y específico donde nosotros podamos trabajar para que nos podamos concentrar de mejor manera. Recuerda ser responsable con tus horarios de clase. Esto es muy importante, chicos, ya el tema de los horarios, ¿cierto? Por algo existen, ¿cierto? Hay que respetarlos. Prepárate para participar de tu clase de forma activa, ¿ya? Nosotros ya lo hemos conversado anteriormente también, se hace mucho más amén a la clase y mucho más entretenida, así que hay una participación activa de parte de ustedes, así que eso es lo que se espera también, ¿sí? Y obviamente, ¿cierto? Respeta a tus profesores y compañeros, ¿sí? Si bien nosotros nunca hemos tenido algún problema en este punto, ¿sí? Ustedes son bastante respetuosos y eso se valora mucho, ¿sí? Bien, el tema de las reglas, vamos a saltarlo nada más, ¿cierto? Porque ya las manejamos a esta altura del año, ¿cierto? Alguien me habla por el chat, déjenme revisar. Ulises me dice que estaba conectado de las dos y media, mira, mira qué puntualidad, Mr. Ulises, ¿ah? Bien, nos vamos a saltar las reglas, ustedes ya las saben, ¿cierto? Que encender su micrófono, el nombre real, ¿cierto? Levantar la mano, el celular horizontal, una vez corroborada la identidad, ¿cierto? Apagar las cámaras y que pueden utilizar el chat, ¿sí? Ustedes ya lo manejan, así que lo vamos a pasar muy rápidamente. Antes de que empecemos netamente la clase, chicos, yo les tengo una información muy importante. Solamente estas 12 personas me entregaron las evaluaciones correspondientes al mes de noviembre, que es el formulario en Google Forms que se les subió a ustedes a través de Classroom y el blog del colegio, ¿ya? Si bien nosotros habíamos dicho que el plazo era ayer hasta las 10, debido a la baja participación, se va a extender hasta hoy día, a las 10 de la noche, así que les recomiendo que una vez finalizada esta clase, contesten el formulario, ¿ya? Porque si no va a contar como una entrega tardía. ¿Ya, chicos? Importante eso. Después, al final de la clase, recuerden enviarles el link para que puedan realizar esta evaluación, ¿sí? Bien, y con respecto a nuestras clases, chicos, en realidad a nosotros nos queda súper, súper poquito de clases, de hecho nos queda prácticamente menos de un mes, considerando que la última semana de este mes vamos a tener cambio de actividades, así que en el fondo nos quedarían solamente tres o cuatro clases, en realidad. Así que lo que vamos a hacer de aquí en las clases que nos quedan, es que vamos a hacer una especie de summary, una especie de resumen, ¿cierto? De todo lo que nosotros estuvimos viendo durante el año, porque nuestra última evaluación va a tratar sobre estos temas. Ya va a ser una especie de evaluación global. Se los adelanto a ustedes para que estén en conocimiento de esto, ¿sí? Va a constar también de un formulario Google Forms, pero va a tener información de las cuatro unidades que nosotros trabajamos durante el año, ¿ya? ¿Cuáles son estas cuatro unidades? Estas fueron las que nosotros estuvimos trabajando desde que comenzamos, ¿cierto? Con nuestras clases online y, bueno, también alcanzamos a ver un poquitito, ¿cierto? En las clases presenciales, pero en realidad la mayor parte del año estuvimos en modalidad online, así que estos son los temas que se van a considerar, nuestras cuatro unidades, ¿cierto? Primero vimos todo lo que tenía que ver con food and drinks, ¿cierto? Vimos también countable and countable nouns, ¿cierto? Ahí estuvimos también trabajando con algunos conceptos como el some, any, ¿cierto? También vimos el tema de transportation, ¿cierto? Después más adentrados en el año. Y, bueno, ahora, ¿cierto? En lo que corresponde al segundo semestre vimos geography y feelings and emotions, ¿cierto? Esta es una información que tenemos un poquito más fresca en ese, por así decirlo. Por lo tanto, las clases que vamos a tener a continuación, chicos, van a resumir de cierta forma todo lo que nosotros vimos durante este año. Ya, por lo tanto, la clase de hoy va a tratar de la unidad uno que nosotros trabajamos, ¿cierto? Food and drinks, ¿sí? Para eso, entonces, el outline de la clase del día de hoy, vamos a partir con una pequeña actividad de vocabulario, ¿cierto? Vocabulary activity. Vamos a ver some adjectives for describing food. Then we're going to do a dialogue completion, ya en la que necesito de su participación muy, muy activa. Y finalmente, vamos a recordar un poquito estos términos, ¿cierto? De countable verses and countable nouns, ¿cierto? Para eso vamos a requerir nuestro libro, entonces, así que les recomiendo que lo tengan a mano desde ya. Bien, ¿alguna duda hasta ahora, chicos? Antes de comenzar con las actividades preparadas para el día de hoy, Martín me saluda por el chat. ¿Cómo está, Martín? Sí, no sé si es que les queda claro más o menos la modalidad que vamos a tener de aquí a que terminen las clases. Si es que alguien tiene alguna duda, por favor, hacerla antes de que comencemos con las actividades planeadas para el día de hoy. Todo claro, me dicen. Perfecto. La idea es que en cada clase, entonces, veamos una o dos unidades, ¿cierto? Obviamente a modo general, ¿cierto? Es imposible pasar un tema tan amplio como estos en una sola clase, así que esto solamente va a ser una especie de resumen para que ustedes puedan recordar, ¿cierto? Los contenidos que se van a evaluar para nuestra evaluación última del mes de diciembre, ¿sí? Que constará de una evaluación global con los contenidos que vimos durante el año, ¿sí? Bueno, no estamos todos acá, así que lo ideal que sería que ustedes pudieran también después bajar esta información a sus compañeros, ya los compañeros que no están presentes. Yo me imagino que ustedes tienen sus grupos de WhatsApp, ¿cierto? A los que sería muy importante y se los agradecería mucho también que pudieran enviarles esta información al resto de sus compañeros. Por lo tanto, chicos, dicho esto, es muy importante el tema de la asistencia durante estas clases. Yo sé que son las últimas que ya estamos un poco más agotados, pero les va a servir mucho a ustedes para que puedan después realizar una evaluación de manera efectiva, ¿cierto? Y lograr el tan ansiado MB que queremos todos al fin al cabo, ¿sí? Perfecto. Me escriben por el chat. Se considerará lo que vimos durante nuestras clases online nada más, ¿ya? Que son estos temas que les mostré anteriormente. Estos cuatro ejes en los que estuvimos trabajando desde que comenzamos nuestras clases online para allá en abril, ¿sí? Food and drinks, transportation, geography, and feelings and emotions, ¿sí? La clase de hoy, entonces, va a constar de la unidad 1, ¿cierto? El eje 1, food and drinks. Vamos a comenzar, entonces, ¿cierto? Primero lo primero, vamos a partir con el vocabulario, ¿cierto? Que necesitamos para poder trabajar este tema. Obviamente, bueno, acá tengo una lista, ¿cierto? Un poco amplia de diferentes tipos de vocabulario, different kinds of vocabulary que debiésemos manejar, ¿cierto? Para conversar sobre este, tema, ¿cierto? Food and drinks. La idea, entonces, acá, chicos, en este ejercicio, es que nosotros podamos categorizar cada una de estas palabras que tenemos acá, ¿ya? Si bien estas obviamente no son todas las palabras que se ocupan cuando uno habla de food, ¿cierto? Pero son de uso cotidiano, en realidad, son una de las que más se utilizan, por lo tanto, es importante que las manejemos, ¿sí? Yo voy a ir escogiendo cada una de estas palabras y vamos a buscar, ¿cierto? En Google Imágenes, cada uno de estos conceptos para que todos queden claros. Ya, si bien hay algunos que son bastante fáciles, yo me imagino que quizás hay más de alguno que podrían no recordar, ¿sí? Por lo tanto, los vamos a ir buscando cada uno de ellos en Google Imágenes para que nos quede clarísimo, ¿cierto? A cada uno. La idea, entonces, de este ejercicio, chicos, es que nosotros cada una de estas palabras las podamos categorizar en estas categorías, valga la redundancia, que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, meat, fruit and vegetables, fish and seafood, and dairy products, ¿sí? Dairy products. Alguien me podría recordar, que yo no recuerdo en realidad, ¿qué eran los dairy products, chicos? ¿Alguien se recuerda que era esto o no? Nosotros los vimos por allá, por ahí por abril, más o menos. A ver si alguien se recuerda, ¿qué son los dairy products? What is dairy products? What is a dairy product, guys? Recuerden que pueden participar a través de el chat, o pueden levantar su mano. Les pregunto, chicos, entonces. What are dairy products? The last category that we have in here. La última categoría que tenemos acá. What is a dairy product? Anyone? No? Don't you remember that? No. Excelente, Martín. Excellent answer. Very, very good. Son los productos lácteos, ¿ya? Para que estén todos en conocimiento. Dairy products son los productos lácteos, ¿ya? Decir la leche, el yogur, el queso, ¿cierto? Todo eso. Productos, ¿cierto? Son los dairy products. Con el resto no creo que tengamos problemas, ¿verdad? Meat, ¿cierto? Nos referimos a todos los productos cárnicos, ¿cierto? Todas las carnes van, irían en esta categoría, ¿cierto? Fruit and vegetables, yo creo que tampoco tendríamos mayor problema, ¿cierto? Las frutas y los vegetales, obviamente, irían en esta categoría. Fish and seafood, ¿cierto? Ahí los pescados, ¿cierto? Y los mariscos. Seafood, ¿cierto? Son los mariscos. Y finalmente, dairy products, ¿cierto? Los productos lácteos, como muy bien nos menciona Mr. Martín González. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora a continuación es lo siguiente. Voy a ir tomando cada una de estas palabras, las voy a buscar en Google imágenes, ya para que todos tengamos claridad absoluta de qué, a qué hace referencia cada concepto. Y finalmente les voy a preguntar a ustedes, a través del chat o activando sus micrófonos, a qué categoría pertenecería cada una de estas palabras, ¿sí? Si corresponde a meat, ¿cierto? Si es un producto cárnico, if it is fruit or vegetable, if it is fish and seafood, or a dairy product, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, déjenme ingresar a Josefa que va ingresando ahora a la clase. Bienvenida a Miss Josefa. Voy a irme entonces a Google imágenes, ¿ya? Images. Y aquí voy entonces a buscar cada uno de los conceptos que tengo acá. Yo creo que el primero en realidad no sería para nada necesario buscarlo, ¿cierto? Apple, yo creo que es una palabra bastante simple que la conocemos todos, ¿cierto? Les pregunto entonces a través del chat, chicos. What category does it belong? ¿A qué categoría pertenecería la primera palabra? Apple, meat, fruit and vegetables, fish and seafood, or dairy products? Les pregunto, chicos, a través del chat o el, si pueden levantar su mano para activar micrófono. Perfecto, ahí me llegan respuestas, estupendo, ¿cierto? Pertenecería obviamente a la categoría de fruit and vegetables, ¿cierto? Vamos a escribir entonces aquí. Apple. ¿Sí? Apple, perfecto. Claro, la idea sería que pudieran responder, ¿cierto? Una oración completa, ¿cierto? It belongs to, ¿cierto? Fruit and vegetables category, ¿cierto? It belongs to, ¿cierto? Tal como está aquí, it belongs to meat category, for example, right? La idea sería que pudieran redactar, ¿cierto? Si es que van a contestar a través del chat, que pudiesen redactar ese tipo de oraciones, ¿cierto? Oraciones completas, ¿sí? Perfecto. So what about beef? I'm going to look here for beef. And here we have beef, ¿cierto? So this is beef. Okay, so now that we have seen this, ahora que hemos visto esto, entonces, what category does beef belong? Meat, fruit and vegetables, fish and seafood, or dairy products. Y excelente, ahí me responden, ¿cierto? Se escucha muy bajo, me dicen, ya, denme un segundito, voy a ver si es que puedo subir un poquito esto. Ya, ahí me acerqué un poquito el micrófono, espero que se escuche mejor ahora. Bien, y ahí muchos me mencionan, ¿cierto? A través del chat, perfecto, que este entonces beef pertenecería a la categoría de meat, ¿cierto? So this is beef. Excellent, beef. Now I'll go for butter. Okay, I'm going to look for butter, and it's this. So what about this one? What category does it belong? Excellent, so this is a dairy product, right? This is a dairy product, I'm going to write it in here. So this is butter, right? Butter. Si es que usted, es cierto, está en su cuaderno y se conoce más de algunas de estas palabras, puede inmediatamente ir anotándolas, ¿cierto? Para que vayamos más rapidito. Acá la idea es que vayamos contestando entre todos, ¿cierto? Pero si usted ya las maneja, las puede inmediatamente ir categorizando en sus cuadernos, ¿cierto? Y puede ir anotando. Bien, tenemos butter, ¿cierto? What about cabbage? So what's a cabbage? I'm going to look for cabbage now, and it's this. I like cabbage. Do you? Do you like cabbage? I like it. It's a nice salad. So what category does it belong? The cabbage, then it's very good, very good. It's a fruit and vegetable, right? Fruit and vegetables. So here we have cabbage. Excellent, guys. Very, very good. What about carrot? Again, vamos a ir rapidito, ¿cierto? Para que alcancemos a hacer el resto de las actividades. So here we have a carrot. And, of course, hay algunos también ya mencionan, ¿cierto? sus respuestas. Iría en esta categoría, ¿cierto? It belongs to fruit and vegetables category. Excellent. What about cheese? Cheese. Vamos a ver si es que pueden ahí sin buscarla, porque yo creo que esa en realidad también facilita, ¿cierto? What about cheese? What category does cheese belong? Meat, fruit and vegetables, fish and seafood, or dairy product. What about cheese? Excellent, Anastasia. Very good. So that's a dairy product, right? Cheese. Excellent. Also hermanos burdiles. Very, very good. Cheese, right? El queso. Perfect. Ahora entonces tenemos nuestra primera línea completa aquí, ¿cierto? Ahora vamos a cambiar un poquitito la modalidad. Me gustaría, chicos, que ustedes ahora a través del chat me mencionen cuáles creen ustedes que son todas las que pertenecen a la categoría de meat. Ya, es decir, de todas estas palabras que tengo acá, ¿cierto? La primera línea ya está completa, pero de la segunda hacia abajo. ¿Cuáles creen ustedes que pertenecerían a la categoría de meat? Les pregunto, ustedes recuerden que pueden contestar a través del chat o activando su micrófono, ¿cierto? Levantando su mano para yo poder darle la palabra, ¿sí? Perfecto. Ahí me están llegando algunas respuestas. Exacto. La instrucción entonces, ¿cierto? Es cuál de estas palabras pertenece a la categoría meat de todas las que tenemos anotadas acá, ¿cierto? Ahí los hermanos burdiles me están respondiendo. Perfecto. Bien. Buscar entonces, buscar en esta lista todas las, todos los alimentos, ¿cierto? Que pertenecen a la categoría meat, es decir, todos los productos cárnicos que tenemos aquí en esta lista, ¿cierto? Ahí me empiezan a llegar sus respuestas, chicos. Excelente, ¿cierto? Entonces, beef ya la teníamos, ¿cierto? Chicken, ¿cierto? Obviamente, chicken. Pork, very good. So we have pork, ham, excellent, ham, ¿cierto? Perfecto. Sí, me preguntan por esto. Claro, estos tres conceptos en el fondo son, son carnes, ¿cierto? Lo único que cambia en realidad es el animal, ¿cierto? Beef, que vendría siendo de vaca, ¿cierto? Carne de vaca, el vacuno. Chicken, obviamente el pollo. Pork, la carne de cerdo, ¿cierto? Perfecto. Lamb también, lamb, muy bien. Lamb, ¿cierto? La carne de cordero. Perfecto, lamb. ¿Qué más me mencionan? A ver. Perfecto. Brown, sí. Ojo, ojo con los productos que son seafood y con las carnes, ¿sí? Hay una pequeña diferencia con esos dos. Perfecto. Veamos entonces la siguiente categoría. Fruit and vegetables. ¿Cuáles creen ustedes que son aquellas palabras que irían en esta sección que todavía no hayamos anotado? Buena participación a través del chat, chicos, ¿ah? Tenemos harta participación ahí. Camila se nos integra. Anastasia, Martín, también los hermanos burdiles. Perfecto. Les pregunto entonces ahora, de las que no hayamos anotado, ¿cuál creen ustedes que irían en la categoría de fruit and vegetables? De todas estas palabras que tenemos acá. Ya me dicen lettuce, ¿cierto? Lettuce. Ok. Orange. Perfecto. Les voy anotando acá a todas las que ustedes me vayan enviando, ¿ah? Orange. Y después le arreglamos el... Perfecto. Peach. Very good. Peach. Peach. Nice. Tomato. Perfect. Tomato. Cucumber. Excellent. Cucumber. Garlic. Very good. So we have garlic. What else? What else? Onion. Excellent. Onion. Very good. Martín ahí me había mandado una incorrecta, pero la corrigió el mismo, ¿cierto? Ahí después cuando entremos a esa categoría, entonces Martín ahí me la envía, ¿ya? Maximiliano también. Maximiliano también me la envió... Sí. Olive. Perfecto. Olive. Sí. Entonces aquí mover un poquitito. Ahí estamos. ¿Qué pasa con tuna? Tuna, ¿cierto? Bueno, nosotros en el español tenemos una fruta, ¿cierto? Que se llama tuna, pero en el fondo, en inglés es algo distinto, ¿ya? Miren, lo voy a buscar aquí en Google Imágenes para que ustedes lo vean propiamente tal. Tuna, it's a fish. ¿Ok? So this is a tuna. In English, we mean tuna to refer to atún. ¿Ok? In English, atún, it's tuna. ¿Ya? Así que ojo con esa. Ojo con esa. No pertenece a la categoría de fruits and vegetables. Perfecto, chicos. Muy, muy, muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora con la categoría de fish and seafood? Vamos a ver todas aquellas que podamos encontrar, ¿cierto? Que pertenezcan a pescados o mariscos. What about fish and seafood? Perfecto. Ahí Camila me la envía las primeras, ¿cierto? Crab. So we have crab, ¿cierto? Crab, excelente. Tuna, ahora sí. Tuna. Perfecto. Salmon. Very good. Salmon. Y hay una más, me parece. A ver, déjenme revisar rápidamente. Sí, hay una más. No sé si que alguien la puede, la podrá encontrar. Es una vista para los que son adictos a la maruchan. Es un sabor de maruchan. Claro, sí, ¿eh? Ahí me la mandaron. Excelente, excelente. Shrimp. Shrimp. Very, very good. That's a shrimp. Vamos a buscarlo para que sepan todo lo que significa, porque quizá es una palabra un poco más rebuscada, no sé. So these are shrimps. Shrimp. Yes, excellent. Y la otra que aparece al ladito, ¿cierto? Browns. También me parece que son parecidos los browns. Browns. Sí. Excelente. Los camarones, me dice Maximiliano. Súper, excelente. Súper, súper bien. Y bueno, los últimos que nos irían quedando entonces. Dairy products. What about dairy products? ¿Cierto? Los productos lácteos dentro de esta lista. ¿Cuáles me faltaría por anotar acá? ¿Cierto? Ya tengo butter and cheese. ¿Cuál me faltaría ahí? Martín me menciona, excelente. Milk. ¿Cierto? Obviamente el producto lácteo por excelencia. Camila también. Enastasia me lo menciona también. Yogurt. Excellent. Very, very good. ¿Cierto? Ahí, si no me equivoco, estarían todas nuestras palabritas ya categorizadas. ¿Sí? Excelente, chicos. Muy, muy, muy bien. La idea, entonces, es que nosotros podamos manejar, ¿cierto? Algún vocabulario básico sobre esta categoría, ¿cierto? Sobre esta unidad. Para que nos vaya bien, obviamente, nuestra evaluación final, ¿cierto? Y más allá de que en realidad solo nos vaya bien, sino que para que lo manejemos para cursos superiores, ¿cierto? Y que podamos desenvolvernos también en situaciones en las que necesitemos hablar sobre comida, ¿cierto? Obviamente, obviamente. Me dicen por el chat. Sí, sí, estas palabras van a entrar dentro de la evaluación formativa, chicos. ¿Ya? La última. Así que, it's highly recommended that you write down all of this. ¿Ya? Es altamente recomendado que ustedes tengan toda esta información a mano, la noten, ¿cierto? O, bueno, ustedes pueden ver cómo se organizan, ¿cierto? La idea es que las anoten, o si es que le pueden tomar un pantallazo, o recuerden también que después pueden ver esta clase a través de YouTube, ¿sí? Perfecto. Súper, súper bien en esta actividad. Me gustó la participación, chicos. Ah, están muy activos a través del chat, ¿sí? Hay algunos que todavía no se integran, pero los llamo, chicos. Hay muchos que estamos comentando a través del chat. Únansenos, únansenos, para que tengamos una participación muy activa. Bien. Next activity. Adjectives for describing food. ¿Ok? So these are adjectives for describing food. Recordar, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos sobre emotions, también recordamos lo que eran los adjectives, ¿cierto? Los adjectives son todas estas palabritas que a mí me van a dar características sobre algo, ¿cierto? Es decir, me responden a la pregunta ¿Cómo es? ¿Sí? Todas estas características que nosotros podamos darle a cualquier cosa, en este caso los alimentos, van a ser nuestros adjectives, ¿sí? Y en este caso, aquí tengo una lista, ¿cierto? De eight different adjectives. ¿Ok? Have eight different adjectives. Fattening, salty, healthy, spicy, heavy, sweet, light, and tasty. ¿Ya? Sí, los últimos parecen pretzels, ¿sí? La idea, entonces, es que nosotros no solamente podamos nombrar la comida, sino que también la podamos describir de acuerdo a nuestros propios gustos, ¿cierto? Obviamente, para alguna persona puede ser distinta que para la otra, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, chicos, la primera imagen que tenemos acá, a ver quién me habla por el chat, Martín, me dice, los últimos son palitos salados. Sí, sí, efectivamente, Martín. Bien, como les mencionaba, entonces, la idea no es que solamente podamos nombrar la comida, sino que también podamos describirla, ¿cierto? De alguna forma usando los adjectives. Yo les voy a preguntar, esta es una actividad súper cortita, en realidad, solamente les voy a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que podríamos describir cada una de estas imágenes que tenemos acá, usando la mayor cantidad de adjectives que podamos, ¿cierto? Estos de acá están a modo de ejemplo, ustedes, si es que quieren, me pueden ir mencionando más. Para esto, me gustaría que activáramos nuestros micrófonos, chicos, ¿ya? En el caso de la imagen número uno, ¿cierto? Here we have a cake, yes, a chocolate cake, ¿cierto? Un pastel de chocolate. Por lo tanto, no sé si es que tengo algún voluntario que podría describirme esta imagen usando algún adjetivo, ¿sí? Ya sea alguno de los que tenemos acá, o también puede agregar otros, por supuesto, ¿sí? Si usted tiene conocimiento de alguno más, y yo estoy seguro que lo tienen, podrían ir mencionándolo, ¿sí? Esto es una actividad bastante corta, bastante sencilla. So, the first image, a chocolate cake. How could we describe a chocolate cake, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Yo podría decir, ok, chocolate cake, it's sweet, ¿cierto? For example, it's sweet, dulce, ¿cierto? It's sweet and it's tasty, ¿cierto? It's sweet and tasty, es dulce y sabroso, ¿cierto? A través del chat me mencionan también fattening, perfecto, fattening, ¿cierto? Que engorda. It's fattening. Yes, right, very good. ¿Algún otro, chicos, que ustedes conozcan, que no esté en esta lista? Martín nos está levantando su mano, muchas gracias, Mr. Martín, le vamos a dar la palabra. Hola, Mr. ¿Cómo está, Martín? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Cuénteme, Martín. La primera yo también pondría mild. ¿Cómo? ¿Cuál pondría? Mild. Mild, like this one, like... Let me put it in here. Mild. Sí, es como para decirlo blandito, blando. Mild, like this? Ok, nice. Excellent, Martín. Very, very good. Excellent. Ahí Martín nos añadió uno nuevo, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias, Mr. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera añadir otro adjetivo a esta... a este chocolate cake? ¿Cierto? En el fondo acá son algunos de ejemplos nada más, pero yo estoy seguro que ustedes conocen un montón de diferentes adjetivos, ¿sí? Palabras para describir, al fin y al cabo. Estos son adjetivos, ¿cierto? Mr. Jonathan, I would like to ask the students to use one of the emotions to describe the cake. A mí me gustaría pedirle a los estudiantes que usara una de las emociones que aprendieron dentro de las clases anteriores para describir el cake. Yo creo que había una que le queda específica a esa cosa. ¿Una emoción para describir estas comidas? Por supuesto. En las clases anteriores o en la actividad para los que participaron en la última actividad que yo les propuse las emociones recorrían todo el cuerpo y producían algunas sensaciones físicas. ¿Qué emoción o qué sensación física les podría producir una torta de manjar y chocolate? Ah, sí. Ahora quedó más claro, Mr. Negras. Ahora quedó más claro, sí. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué creen ustedes, chicos? Si es que se encontraran con un chocolate cake all of the sudden, ¿cierto? Y llega alguien ahí en la mitad de la clase y llega ahí con un trozo de chocolate cake. ¿Cómo se sentirían ustedes, chicos? ¿Qué emoción podría ser? Camila me dice happiness y Martín me dice hungry. Por ejemplo, I would be jealous. I would be jealous because I don't have that cake and other one has it. Yeah, yeah, right. So Mr. Negras could be jealous. Camila would be happy and Martín could be hungry. Nice. Excellent. Nice. Very, very good, guys. Excellent. Okay, so what happens now to the second image? ¿Qué pasa ahora entonces con la segunda imagen? How could we describe this food? So this is a salad, right? This is a salad en una ensalada, right? So it's a salad. How could we describe the salad using these adjectives and of course try to add more, ¿cierto? Tratemos entonces de describir esta ensalada usando estos adjetivos y por supuesto agregar más, ¿cierto? Mencionan por el chat Maximiliano, Camila, Anastasia, ¿cierto? Me mencionan healthy. Of course a salad is healthy, right? Of course it's healthy. Good. It's healthy. Also, it's light. Nice. It's also light, right? It's light. Oh, that was not the one. This is it. So a salad, it's healthy and light. What else can we describe? How could we describe this food, the salad, in this case? Juicy. Me dice, Pia. Yeah, it could be. Why not? If you add a lot of lemon, Mm-hmm. Seña es mucho limón, ¿cierto? It could be juicy. Very good. Nice. What else? How could we describe a salad? So we have already said that it's healthy, it's light and juicy. What other characteristic can you think of? What about fresh, Mr. Jonathan? Of course it can be. Of course the salad is fresh, right? Excellent, Mr. Nicholas. Thank you. So it's a salad, it's fresh, right? Martin also adds some new words and he says tasty and nutritious. Excellent, Mr. Martin. Thank you very much for that. Tasty and nutritious, ¿cierto? Sabrosa y nutritiva, obviamente, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, chicos. Now, what happened to the third image? ¿Qué pasa entonces con la tercera imagen? Here we can find a burger, right? So this is a burger and we can also find some chili peppers in here, right? Chili peppers and burgers. Nosotros acá estamos en presencia de un amante de chili pepper, Mr. Nicolás ahí tiene su huerto de chili peppers que son, pero para chuparse los dedos, pero con precaución obviamente porque están medio picantitos. Medios spicy, ahí me mencionan los chicos, perfecto. So it's spicy. Right? It's spicy. spicy. Los chili peppers. So chili peppers are very spicy, right? Fattening, me dicen perfecto, obviamente, cierto, una hamburguesa, a burger, it's kind of fattening, right? It's fattening. It's tasty, me dicen también, obviamente, cierto? Burgers are very tasty. I like them a lot. Tasty. Last night for dinner I had a burger. Sí? Yesterday I ate a burger and it was tasty. Very, very tasty. Bien, salty me dicen, claro, podría ser salty, cierto? Dependiendo de los ingredientes que tenga, obviamente puede ser salty, cierto? Por supuesto, excelente ahí. It's salty, cierto? Perfecto. Claro, salty vendría siendo salada, como me dice Martín, cierto? Perfecto. So salty, spicy, fattening, tasty, and salty. Perfecto. Podemos pensar en algún, en algún otro adjetivo para poder describir a una hamburguesa o a los chili peppers, cierto? Red Hot Chili Peppers me dicen a través del chat, una banda musical, cierto? Los Red Hot Chili Peppers, sí. Tiene un muy buen bajista, Flea es uno de los mejores bajistas del rock. Uno de los mejores, no el mejor, obviamente, sí. Ahí depende del gusto de cada uno, nada más. Junk food, nos dice Martín. Mira, qué buena acotación acaba de hacer Martín, ah. So this is junk food. Nice, nice one. Junk food, cierto? Comida chatarra. Very good, Mr. Martín. Buena acotación ahí. So this is junk food. Comida chatarra. Excelente. Very, very good. What about greasy, Mr. Jonathan? Which one, Mr., I didn't hear you. Greasy or fattened. Ah, well, it is fattening already. Yeah, it's fattening, right? It's somehow fattening. Es como que engorda, cierto? Grasosa, claro. También puede ser ahí una característica de la hamburguesa, cierto? Perfecto. Perfecto, chicos. So now, let's go to the last image. Okay, so this one. How can we describe this? Okay, so we have a bowl of salty sticks, I think they are. So how could we describe this? No sé si ustedes los conocen, estos, cierto? Son como unos palitos salados. Brussels, nos dice Mr. Nicolás. Brussels, se llaman estos. Son ricos, nos dice Martín. Sí, en realidad son bastante sabrosos, son bastante tasty. Ahí ocupamos uno, cierto? Lo ocupamos en español, pero bueno, tasty. Estos son bastante tasty. Very good. Excellent. nos dicen salty. Of course they are salty, right? They're salty, son salados, cierto? They're salty. Perfect. Pía nos dice crunchy. Yes, they are crunchy, cierto? Son crocantes. They are crunchy. Very good. Crunch. No. Crunchy. So they are tasty, salty, crunchy. Perfecto, perfecto, perfecto. Crispy, nos dicen también, tiene que ver un poco con crunchy, cierto? Lo vamos a agregar de todas formas aquí. Crispy. So they are crispy. Nice. Very good. Oye, excelente participación el día de hoy, chicos. Tenemos una, tengo el chat ahí, pero saturadísimo de comentarios. Perfecto, así me gustan las clases. Bien, Camila me menciona light. También podrían ser considerados light los brezzles? Me parece que no mucho, porque en realidad tienen bastante sal, cierto? Así que no sé qué tan light podrían ser. Who asked that, Mr. Jackson? Camila, Miss Camila Garrido. Miss Camila, those are pretty rich in carbohydrates, which means that they are really fattening. Esos brezzles están, tienen muchos carbohidratos al ser masas. Por lo tanto, es todo lo contrario. Esos engordan un montón, por muy pequeños que sean. Exactly. They are fattening, right? They are fattening. Maximiliano nos dice que los ha comido y son muy salados, nos dice Maximiliano. Claro, ahí ya tenemos agregado salty, cierto? Salty. Excellent. Very good guys. Nice. Me gustó la participación. Me gusta, me gusta. En el fondo, claro, como ustedes pueden ver, la idea entonces en nuestra futura evaluación es que en la parte de food, cierto? No solamente sepamos reconocer las diferentes comidas, sino que también las describamos un poquito. Van a tener un ejercicio, cierto? Bastante parecido a este. Yo le voy a poner una lista, adjetivos y algunas imágenes en las que ustedes van a tener que ir haciendo match, cierto? Tal como lo acabamos de hacer ahora, sí? Así que, les reitero, si ustedes están tomando nota de esto, sería ideal porque es como que le estuviese dando al fondo las respuestas de la futura evaluación, sí? Salty. Eh, claro, es salado, salty, cierto? Claro, es salado. Me indica Martín a través del chat, salty, sí? Salty fatty food, perfecto. Perfecto. Bien, entonces ahora pasar a la siguiente actividad y ahora pongámonos un poquito más en contexto, cierto? Estuvimos viendo solamente algunos conceptos por sí solos, pero tratemos de ponernos ahora un poquito más en un contexto, cierto? Ahora vamos a ver un diálogo entonces en el que dos personas están hablando sobre un plato llamado chicken madras, ok? Which is this one. Ok, so it has chicken, it has, um, it's kind of, uh, heavy, right? I don't know if it's fattening, it looks like. Tiene un poquito también de chili pepper, so it should be kind of spicy, right? I'm using adjectives for describing food, right? and, because of these green leaves, it should be somehow fresh, but, um, I don't know, it has curry on it, so I don't, I'm not sure I haven't tried chicken madras, no lo he probado, cierto? Pero se ve delicioso, me gustaría probarlo alguna vez. Entonces la idea, sí, mister? I said that it looks spicy as hell. Yeah, it does. Eso, chicos, se ve muy picante. It does, right? Because of the chili pepper, cierto? Por el lají que tiene aquí. It looks spicy. Very, very spicy. La idea entonces es que nosotros acá tenemos a nuestra izquierda, lo voy a agrandar un poquitito para que lo veamos mejor. Tenemos un diálogo que está incompleto, sí? Y a nuestra derecha, cierto? En letras rojas tenemos algunas preguntas, cierto? Que son las que irían en cada una de estas secciones. Y la idea es que nosotros podamos entonces completar este diálogo con la pregunta correcta al final, cierto? Si se fijan acá tengo solamente preguntas, entonces cómo nosotros podríamos responder, cierto? Cómo nosotros podríamos completar este diálogo? Primero ver cuál es la información que se está respondiendo y después de eso podríamos ver cuál es la pregunta que se hizo, cierto? En el caso de la primera, cierto? La persona A says, a typical dish in my country is chicken madras, sí? Un plato típico de mi país, cierto? Es chicken madras, este plato que tenemos acá. Después entonces la persona B le hace una pregunta, la cual nosotros no sabemos cuál es, a lo que se responde, it's made of chicken and curry sauce, cierto? Está hecho de pollo y salsa de curry. Cuál podría ser alguna de la pregunta que le hizo? Entonces si le está respondiendo de lo que está hecho, cierto? Cuál de estas preguntas acá creen ustedes que sería más apropiada? Que iría en esta sección? Si la respuesta, cierto es que está hecho de chicken and curry sauce, cuál podría ser la respuesta, la pregunta, perdón, que le hizo esta persona? Uno, por ejemplo, cuando le pregunto a una persona. A ver, ahí me están llegando a través del chat, claro. Anastasia me envía su respuesta y es correcta, sí? Todavía no la vamos a mencionar, pero a ver si es que alguien más me la indica a través del chat o levantando su mano, sí? La idea entonces es que nosotros para poder completar este diálogo, es que sepamos identificar la información que nos está respondiendo, cierto? Si se fijan, nosotros tenemos solamente preguntas al lado derecho, ya, pero qué es lo que está preguntando al fin y al cabo, cierto? En el caso de la primera, claro, ahí me empiezan a llegar más respuestas. Si la respuesta, cierto, es, me está respondiendo de qué está hecho, cierto? Obviamente la pregunta va a ser what it's made of, right? De qué está hecho? What it's made of, cierto? What is it made of? De qué está hecho? Y ahí obviamente le responde esto, cierto? Está hecho de chicken and curry sauce, cierto? Perfecto. Viene ahí Martín, Anastasia y Camila. Perfecto. What happened to the next one? So it says, después, cierto? Hay otra pregunta, no sabemos cuál de estas será y se responde, it's served with rice, cierto? Se sirve con arroz, cierto? It's served with rice. Y las preguntas que tengo son, how often do you eat it? Cierto? Que tan seguido lo comes. How does, what does it come with? Cierto? Con qué viene? Is it easy to make? Es fácil de hacer. Or what it's like? Cómo es? Cierto? What's it like? Cuál creen ustedes que es, cuál de estas preguntas iría mejor en esta sección de acá, cierto? Es decir, se le pregunta algo a lo que se responde, se sirve con arroz. It's served with rice. Me gustaría leerlos a través del chat. O si es que alguien puede levantar su mano para activarle su micrófono. Mr. Ulises ya me acaba de enviar su respuesta. ¿Qué dice el resto? Ah, ya nos está levantando la mano Mr. Ulises. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra. Hola Mr. Hola Ulises, ¿cómo está? Bien Mr. Muy bien, muchas gracias. Cuénteme Mr. ¿Cuál de estas preguntas cree usted que haría sentido, cierto? A la respuesta que se da? La pregunta es, what do you come with? Excellent Mr. Ulises. What does it come with? Right? What does it come with? ¿Cierto? ¿Con qué viene en el fondo? ¿Con qué viene? Se sirve con arroz, ¿Cierto? It's served with rice. Excelente Mr. Ulises. Thank you very much. Muy, muy, muy bien, ¿Cierto? So, a typical day to my country is chicken madras. What's it made of? It's made of chicken and curry sauce. What does it come with? It's served with rice. Veamos cómo seguimos entonces con nuestro diálogo, ¿Cierto? Acá entonces iría otra pregunta, ¿Cierto? Podría ser cualquiera de estas tres. Pero la respuesta, ¿Cierto? Es, it's very spicy, but it's delicious. ¿Cierto? Es muy picante, pero es delicioso. ¿Sí? It's very spicy, but it's delicious. Esta respuesta, ¿A cuál de estas preguntas estaría haciendo alusión, ¿Cierto? How often do you eat it? Is it easy to make? Or, what's like? ¿Cierto? Ahí me llegan algunas respuestas a través del chat. Y Mr. Martín tiene su mano levantada. Le vamos a dar la palabra a Mr. Martín. Thank you very much. ¿Se escucha, Mr.? Te escucha clarísimo. Yeah. What's I like? What's it like? ¿Cierto? Perfecto. What's it like? ¿Cómo es? ¿Cierto? ¿Cómo es? What's like? What's it like? ¿Cómo es, cierto? It's very spicy, but it's delicious. Es muy picante, ¿Cierto? Pero es delicioso. Yo no lo he probado, pero me imagino que efectivamente es así. Me imagino que debe ser un plato delicioso, pero muy picante. Bien, perfecto. ¿Cómo terminaríamos entonces nuestro diálogo? ¿Cierto? ¿Cuál pregunta iría ahora? Si la respuesta es, no, it's very difficult. ¿Cierto? Ahí yo creo que ya es más sencilla eso, porque en el fondo nos quedan solamente dos. Me están llegando respuestas de Ulises y Anastasia a través del chat. Y Martín tiene su mano levantada nuevamente. Camila también me mencionó a través del chat. Vamos a darle la palabra, ¿Qué es lo que se llama Mr. Martín? Jemiter es, Is it easy to make? Exactamente. Is it easy to make? Is it easy to make? Perfecto. ¿Es fácil de hacer? No, it's very difficult. Es muy difícil de hacer, ¿Cierto? Perfecto. Y la última, ¿Cierto? Ya que es como la única que nos queda, ¿Cierto? How often do you eat it? ¿Qué tan seguido? ¿Cierto? La comes, ¿Cierto? ¿Qué tan seguido la comes? ¿I eat it once a week? ¿Cierto? La como, la consumo una vez a la semana, ¿Cierto? Perfecto. Necesito entonces ahora dos voluntarios para que me puedan leer este diálogo, ¿Cierto? Es bastante sencillo, es muy fácil de leer, ¿Cierto? Ya lo tenemos completado, así que me gustaría tener dos voluntarios ahora para saber si es que me pueden ayudar a leer este diálogo, ¿Cierto? Cortito. Alguien que pueda levantar su mano para poder ayudarme a leer este diálogo que tenemos aquí armado, el que armamos aquí entre todos nosotros. Me gustaría ver sus manos, sus manos arriba. Vamos a ver chicos, ¿Quién se atreve? Mr. Martín, levanta la mano, ya tenemos nuestro primer voluntario, muchas gracias Mr. Martín. Vamos a ver quién nos acompaña, Martín. Ulises, perfecto chicos, muchas, muchas gracias. So, Martín, you are going to be person A, ¿Ok? And Ulises, you are going to be person B, ¿Ok? So, let's start, ¿Ok? A typical ditch in my country is chicken madras. ¿Qué es el que es? ¿Mald o? Es made of chicken and curry sauce. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es servido con rice. ¿Qué es lo que es? It's very spicy, but it's delicious. Is it easy to make? No, it's very difficult. How often, how often do you eat it? I eat it once a week. Excellent guys, very, very good. I eat it once a week. Very good. Thank you very much, Mr. Martín and Ulises. You did excellent. Lo hicieron muy, muy bien. Perfecto. Para nuestra evaluación, ¿Cierto? En la sección de food, vamos a tener también algo parecido a esto, ¿Sí? Obviamente para tratar de poner todo este vocabulario que estamos trabajando un poco más en contexto, ¿Sí? Así que, no quiero ser más jadero con el tema, pero les reitero, si es que están tomando nota, sería ideal para que la evaluación, ¿Cierto? Del próximo mes les vaya excelente. Bien, y la última actividad que vamos a hacer el día de hoy, nos quedan unos poquitos minutos solamente, así que la vamos a hacer bien rapidito, tiene que ver con recordar más o menos de qué se trataban estos conceptos de countable and uncountable nouns, ¿Cierto? Para eso entonces me gustaría que nos fuéramos a la página 55 de nuestro libro, ¿Cierto? Vamos a ir un poquito más atrás de dónde íbamos ahora para que podamos retomar este tema, ¿Cierto? Y recordemos de qué se trataba este tema. Maximiliano me dice, Mister le enviaría pronto el power, me falta menos. Ya, Maximiliano, no se preocupe, lo voy a estar esperando, ¿Ya? Idealmente me lo manda el correo, ¿Cierto? jrus.cs.cl o también me lo puede enviar a la sección de Classroom en la que está habilitada para esa evaluación, ¿Sí? Perfecto, Maximiliano, no hay problema. Ya, vámonos a nuestro libro entonces, to page 55, ¿Cierto? Para la última actividad que tenemos. Y vamos a encontrar esto, aquí en la sección, ¿Cierto? De la izquierda de la página, vamos a encontrar la sección de Countable and Uncountable Nouns. Primero que todo, chicos, lo más básico de lo básico, les quiero preguntar a ustedes, a ver si es que alguien lo recuerda, ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre Countable y Uncountable Noun? A ver si es que alguien lo recuerda. Me puede mencionar a través del chat o puede activar su micrófono, ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre Countable and Uncountable Nouns? ¿Cierto? Esto nosotros lo vimos por ahí por abril, mayo más o menos, ¿Sí? No sé si es que lo recuerdan. Bien, Martín tiene su mano levantada. Muchas gracias, Martín. Le damos la palabra. Mister, lo que me recuerdo era que Countable Nouns es lo que es contable y Uncountable Nouns es incontable. Exactamente, tan sencillo como eso, ¿Cierto? Los Countable Nouns son cosas que nosotros podemos contar, ¿Cierto? Y los Uncountable Nouns son aquellos que no se pueden contar, ¿Cierto? Esto generalmente tiende un poco a confundir porque uno se explica, pero ¿Cómo no se va a poder contar? Pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿Cierto? Ulises también me envía la respuesta a través de del chat. Me dice, uno es contable como los huevos y otro es incontable como el arroz. Claro, en el ejemplo que me menciona Mister Ulises, el arroz no es contable, ¿Cierto? Es Uncountable. ¿Por qué? Porque uno no dice un arroz, dos arroces, tres arroces. No, ¿Cierto? Uno dice, por ejemplo, uno utiliza un sistema de medida, una taza de arroz, por ejemplo, un kilo de arroz, ¿Cierto? Media taza de arroz. Uno utiliza un sistema de medida para poder contarlo, pero el arroz en sí, ¿Cierto? Es Uncountable. Martín ahí me añade más información, tal como el azúcar, ¿Cierto? Y la sal, que también son uncountable. No se pueden contar. Uno no dice, un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. No, ¿Cierto? Uno utiliza un sistema de medida, un kilo de azúcar, por ejemplo, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar, ¿Cierto? Ahí ya se podrían empezar a contar, pero el azúcar como tal, no es contable, ¿Sí? No es contable. Recordar eso. Yo les voy a subir a Classroom un PPT con el que trabajamos el tema de countable y uncountable nouns para que les quede más claro. Ya se los voy a subir después junto con el link de esta clase, ¿Sí? Para que lo tengan también, para que puedan recordar, porque ahí está detallado, ¿Cierto? Cómo saber si es que algo es countable o uncountable. ¿Sí? Martín me dice, recuerda eso. Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, rápidamente, ¿Cierto? Bueno, yo creo que el próximo miércoles les voy a enviar a ustedes material para trabajar con este tema, ¿Ya? Para que lo vayamos recordando también y me pueden ir haciendo las preguntas, ¿Cierto? Correspondientes. Sí, lo vimos a comienzo de año, Martín. ¿Sí? Perfecto. Veamos rápidamente, ¿Cierto? Solamente algunas de estas, de algunos de estos ejercicios, porque nos queda poquito tiempo en realidad, así que los a que alcancemos a hacer nada más, ¿Sí? La idea acá es que nosotros entonces podamos identificar si es que cada uno de estos nouns son countable o uncountable, ¿Sí? Yo los voy a ir eligiendo porque yo creo que hay algunos que se pueden prestar más a confusión, así que voy a elegir precisamente esos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del número dos, egg? Ustedes creen que este, el noun, ¿Cierto? Egg, los huevos, ¿Son contables o son incontables? Are they countable or uncountable, ¿Cierto? Para saber si es que algo es contable o no contable, pueden hacerse la siguiente pregunta. ¿Puedo decir, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de huevos, ¿Puedo decir un huevo, dos huevos, tres huevos, cuatro huevos? Sí, sí se puede, ¿Cierto? Por lo tanto, en este caso, egg, ¿Cierto? Como ustedes muy bien me mencionan, como mencionan Pia, Anastasia y Maximiliano a través del chat, en este caso estaríamos en presencia de un countable noun, ¿Cierto? Porque sí se puede contar. Countable noun. ¿Cierto? Perfecto. ¿Pero qué pasa en el caso del número tres? Cheese. ¿Puede ser contable el cheese o no? ¿El queso? Uno puede decir, por ejemplo, I have one cheese, two cheeses, three cheeses. ¿Se puede decir eso o no? No, ¿Cierto? No se puede decir. Como bien me menciona Martín, lo que se puede contar, por ejemplo, es una lámina de queso, ¿Cierto? A slice of cheese, ¿Cierto? O un kilo de queso, pero ahí uno le está añadiendo un sistema de medida, ¿Cierto? Pero el queso en sí, como concepto, es uncountable, ¿Cierto? No se puede contar. ¿Cierto? Por lo tanto, cheese is uncountable. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo con el caso de arroz, ¿Cierto? Rice, number four. ¿Cómo creen ustedes entonces? Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿Cierto? Pero les pregunto nuevamente, para ver si es que quedó clarísimo. Rice, Dan, is it accountable or uncountable noun? What do you think? Is it countable or uncountable? ¿Cierto? ¿Podemos contar el arroz entonces? ¿Puedo decir one rice, two rices, three rices, four rices? No se puede. Claro, como ustedes me mencionan por el chat, no se puede mencionar eso, ¿Cierto? So this is uncountable. ¿Cierto? No se puede contar el arroz. Lo que sí se puede contar son, por ejemplo, kilos de arroz, tazas de arroz, ¿Cierto? Pero el arroz como concepto, no se puede. ¿Sí? Perfecto. Y veamos el último, number five, entonces, strawberry, is it countable or uncountable? What happens with strawberry? ¿Podemos contar las frutillas? ¿Puedo decir one strawberry, two strawberries, three strawberries? Yes, we can, right? Yes, we can. Perfecto, ahí me mencionan a través del chat Maximiliano, Pia, Anastasia, y Camila, ¿Cierto? In the case of strawberry, this is countable, ¿Cierto? Sí se puede contar. It's a countable noun, ¿Cierto? Martín también me menciona ahí. Entonces, en el fondo uno tiene que tener mucho cuidado, ¿Cierto? Con eso, es decir, preguntarse si es que este concepto se puede contar o no. Si sí se puede contar, ¿Cierto? Como en el caso de egg and strawberry, y en el caso de cookies, ¿Cierto? También, entonces, es un countable noun, ¿Cierto? Es contable. Y en el caso de que no se pueda contar, como en el caso de, por ejemplo, cheese and rice, ¿Cierto? Salt también, también corresponde, o sea, es decir, no se puede contar, ¿Cierto? Por lo tanto, correspondería a uncountable, ¿Cierto? No es contable, ¿Claro? Me preguntan por el caso de número uno, bread. Sí, en el caso, en bread aquí, sería como una excepción a nosotros, porque nosotros, acá en Chile, ¿Cierto? Nosotros sí decimos un pan, dos panes, tres panes, cuatro panes, ¿Cierto? Pero en realidad, este es un uncountable noun, ¿Ya? Ojo con eso. Bread is an uncountable noun, ¿Ya? Lo que uno puede contar, por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, a piece of bread, ¿Cierto? Or a kilo of bread, ¿Cierto? Sí, me mencionan ahí por el chat, ¿Cierto? Claro, que se presta un poquito para confusión, pero es por eso, porque nosotros, acá en Chile, ¿Cierto? decimos que nos vamos a comer un pan, o nos comimos dos panes a la once, ¿Cierto? Pero en realidad es un uncountable, ¿Ya? It's uncountable noun, ojo con eso, ¿Sí? Ojo con eso. Bien, chicos, les envío el link de la evaluación formativa, para que la realicen de inmediato, por favor, aquellos que no la hayan hecho todavía, ¿Ya? Y no se van a demorar mucho en responderla, así que, déjenme eliminar esto de aquí, así que les pido por favor, chicos, si es que pueden realizarla, ojalá inmediatamente, ¿Ya? Para que no se atracen más con las evaluaciones que tenemos. No, es la de noviembre, Maximiliano, ¿Ya? Se supone que había plazo hasta ayer para enviarla, pero solamente 12 personas me las enviaron, así que, les envío el chat a través, perdón, me enredé, les envío el link a través del chat, para que puedan responderla, solamente estas personas que aparecen aquí, me la enviaron, ¿Ya? Así que, si es que su nombre, perdón, esos son los correos, si es que su nombre no aparece en esta lista, por favor, realizar la evaluación, ¿Cierto? Ojalá de forma inmediata, para que no se sigan atrasando, ¿Sí? La idea, entonces, chicos, de estas clases, como les mencioné al principio, es que nosotros recordemos aquellos conceptos básicos, que trabajamos en las unidades anteriores, para la evaluación de diciembre, que ya es la última evaluación que nos queda, podamos hacer una evaluación global, ¿Cierto? Es decir, cómo, después de todo el proceso, de todo el año, cómo va a ser nuestro desempeño, ¿Cierto? Con respecto a las distintas temáticas, que estuvimos trabajando, ¿Cierto? Hoy correspondía a, ¿Cierto? La próxima clase, va a ser de, Transportation, y la semana siguiente, bueno, ahí tenemos el cambio de actividades, así que no vamos a tener nuestras clases, posterior a eso, entonces, vamos a tener una clase, en conjunto con, Geography, Emotion, ¿Cierto? Que en realidad es información, que tenemos un poco más fresca, así que quizás la podemos trabajar, un poco más rápido, ¿Sí? Pero, esa va a ser la idea, ¿Sí? La idea, entonces, es que nuestra última evaluación, sea un resumen de todo lo que vimos durante el año, ¿Ya? No sé si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, o algún comentario, de alguno de ustedes, o algún profesor, ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, a mí me gustaría, recalcar un poco, la participación de aquí, en realidad, que nos suben bien, yo quiero, eh, encourage you, y fomentarles, que sigan participando de esa manera, les queda su última evaluación, y aquí igual, es donde definen un poco, lo que han aprendido dentro del año, hagamos que el año valga la pena, ¿No? Obviamente, obviamente, ¿No? Y en realidad, aquí, tenemos muchos, muchos chicos brillantes, así que en realidad, yo estoy seguro, que les va a ir bien en sus evaluaciones, así lo han demostrado hasta ahora, los que las han enviado, por lo menos, la mayoría, ¿Cierto? Ha tenido MB, o B, entonces en realidad, el nivel, ¿Cierto? Que se exige, se cumple, se cumple, ¿Sí? Y bueno, aquel que crea que está un poquito más atrasado, obviamente, puede buscar ayuda, ¿Cierto? Están nuestros correos, de ambos profesores, acá disponibles, ¿Cierto? En caso de que usted los quiera, hacer cualquier consulta, y también están las actividades, que se envían a través de Classroom, por eso es súper importante, que ustedes las vayan realizando, en el fondo, así podemos corroborar, si es que se está aprendiendo, o no, ¿Sí? Ahí también yo les dejo sus comentarios, ¿Cierto? Cuando me envíen sus actividades, y es la forma que tenemos nosotros, ¿Cierto? Fuera de la clase, para poder trabajar también, porque obviamente, una hora de clases a la semana, no va a ser suficiente, ¿Cierto? También se necesita, de su participación, fuera de ella, ¿Sí? Bien, anuncios, anuncios importantes, bueno, obviamente, ¿Cierto? Lo que nos indica el Departamento de Convivencia Escolar, ¿Cierto? Nuestras actitudes, que debiésemos tomar después de la clase, con respecto, obviamente, al contexto de pandemia, en el que nos encontramos, si tú te cuidas, nos cuidamos todos, mantén tus hábitos de higiene personal, crea rutinas de ejercicios, mantén la distancia social, obviamente, muy importante, si es que uno va a salir de la casa, usar siempre mascarilla, y usarla bien, ¿Cierto? No ahí con la nariz descubierta, sino que bien usada, lavarse las manos constantemente, si es que está, ¿Cierto? Fuera de su casa, andar con su alcohol gel, y obviamente, lo más importante, ¿Cierto? Evitar saludar de mano y beso, ¿Sí? Independiente de si es que va a haber un familiar o un amigo, también es súper importante evitar este punto, ya, yo creo que es muy importante, ¿Sí? Y antes que nos vayamos, otra información importante, chicos, el día de hoy, ¿Cierto? Está nuestra compañera de séptimo, Martina Ruz, va a estar haciendo una ponencia, en un congreso científico, organizado por la Fundación Club Ciencias Chile, ¿Ya? Ella está organizando un proyecto, ¿Cierto? En conjunto con Miss Bárbara Medina, ¿Cierto? Y van a estar presentando ahora, ¿Ya? Va a estar presentando ahora su congreso, ustedes pueden, si es que quieren acompañarla, ¿Cierto? Si es que quieren ver las ponencias, de ella y del resto de los participantes, también pueden dirigirse a las redes sociales, ¿Cierto? De la Fundación Club Ciencias Chile, ¿Cierto? En Facebook, en YouTube, en caso de que ustedes quieran participar de esto, en realidad una instancia súper entretenida, los congresos son algo en lo que uno aprende mucho, puede interactuar también con las personas que están exponiendo, ¿Cierto? Hacer sus preguntas, exponer sus puntos de vista, y qué mejor, ¿Cierto? Que apoyar a nuestros compañeros, ¿Cierto? Martina Ruz de séptimo, va a estar presentando el día de hoy, que de hecho ya empezó, empezaba a las cinco, ¿Sí? Así que, si es que la quieren acompañar, ¿Cierto? Y si es que quieren ser parte de esta experiencia, los invito obviamente, sin duda va a ser una experiencia muy enriquecedora para todos quienes participan, ¿Sí? Eso sería todo por hoy, entonces chicos, muchas gracias por su excelente participación el día de hoy, estuvieron muy muy bien, me encantó, ¿Ya? La idea es que sigamos así en nuestras futuras clases, aquellos que no están participando, que se nos unan, porque en el fondo estamos haciendo una comunidad bastante entretenida, ¿Cierto? La que estamos aportando conocimiento entre todos, ¿Sí? Así que la idea es que todos nos impregnemos con este espíritu de aprendizaje, y cerremos nuestro año, ¿Cierto? Porque ya nos queda súper poco, al fin y al cabo, cerremos nuestro año de una forma más entretenida, ¿Cierto? Más dinámica, y en la que todas nos vemos beneficiados, ¿Sí? Muchas gracias nuevamente entonces chicos, que estén muy muy bien, y nos estaremos viendo entonces el próximo Thursday, ¿Sí? Nos vemos chicos, y por favor contenten la evaluación, ¿Ya? Nos vemos chicos, que estén muy bien, Chau chau, Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias.